Bueno, el día de hoy hemos presentado puntos periciales que vamos a requerir de la autopsia, puntos periciales de interés para la querella. Nosotros confiamos plenamente en la profesionalidad del doctor Sotera, como bueno, así también lo viene manifestando el doctor Torre Pagnuzat, y el juez Romero que gratamente, pese a las medidas de prueba, solicitadas el día de ayer, casi en su mayoría han sido ejecutadas todas, y bueno, hay cuestiones que no puedo informar porque se encuentran bajo un sumario policial aún, pero la verdad es que podemos decir, en base a, extraoficialmente, comentarios que nos han llegado, y de acuerdo a las condiciones bajo las cuales ha sido encontrado el cuerpo, que necesariamente ha participado más de una persona. Hubo traslados, así también, del cuerpo. Ese no es, se está tratando todavía de determinar el lugar del hecho, porque el lugar del alazgo del cuerpo no ha sido el lugar del hecho. Y bueno, esperemos a ver qué nuevo informe o qué nuevas pruebas nos arroja el día de hoy, a las once horas, la autopsia, ¿no? Así también, el día de hoy se presentó en el juzgado, la solicitud, perdón, que se oficie al Registro Nacional de Reincidencia sobre la existencia de antecedentes penales en algunos de los involucrados, como así también se diligencia a los fines de saber el juzgado de ejecución penal interviniente y los informes que podrían haber colaborado en el caso de haber existido una condena condicional, una ejecución condicional de la pena o que se haya aminorado la pena en el caso de haber antecedentes en alguno de los involucrados, ¿no? Presuntamente involucrados. En el caso de un alazgo, lo podemos decir, que se hacía un público notorio por el año 2000. Exactamente. Que cometió un alesinato con, no me acuerdo si era su esposo o su pareja. Sí. Y bueno, pagó creo que 15 años de cárcel o algo por el estilo. Exactamente. Me parece muy, muy interesante lo que vos mencionas, porque yo creo que no cumplió la totalidad de la condena. Exactamente. Eso es... Y vamos a saber cómo salió, por qué salió, qué informes fueron... Sí, sobre todo los informes psicológicos que constan en el juzgado de ejecución penal, y bueno... Es muy importante. Yo por lo menos lo considero, Álvaro, muy importante para saber en qué condiciones salió este muchacho. Sí. Y bueno, tenemos que esperar un informe, porque no saben, por lo menos yo no conozco de antecedentes penales. Pero bueno, hay que esperar los oficios, los resultados de los oficios, los informes. Exactamente. Así que bueno, la familia la verdad que... está muy acongojada al respecto, pero bueno, esperamos el día de hoy, que ya puedan velar a su hijo en tranquilidad, ¿no? Finalmente, finalmente. Puedan llorar a su hijo, exactamente. Yo creo que, y bueno, y acompañarlos en eso, toda la gente, los conocidos, los amigos, los que somos amigos de su familia, y bueno, darle el destino final para que descansen para este... a bien. Exactamente, y bueno, más que nada, bregar por el custodio de las pruebas obtenidas el día de hoy en la autopsia. Confiamos en la profesionalidad del doctor Soteras, y bueno, bregar porque se haga justicia, y este hecho aberjante y macabro que hemos tenido, no quede en la nada, y nos deje una lección en el fondo a los chileciteños, ¿no? A dónde estamos yendo con la violencia que últimamente tenemos, y que vemos en el día a día en la calle, ¿no? Álvaro, vos estás en condiciones, si no lo estás, por supuesto, ¿no? ¿De algún móvil de crimen, de este aberjante crimen? ¿O todavía no? ¿Algún qué? Disculpe, doctor, no lo escuché bien. ¿Algún móvil? El móvil todavía no está claro, así que no... No, no, pero es para eso, yo te preguntaba por si ya más o menos tenía claro. Pero lo que me parece muy interesante también es el tema del lugar derecho y de la aparición del cuerpo. O sea, bueno, es para decir que no coincidiría en el principio el lugar derecho y la aparición del cuerpo, ¿no? Exactamente, es decir que, bueno, que evidentemente hay la intervención de un vehículo para trasladar el cuerpo, ¿no? Vos sabés que eso agrava aún más la pena, porque ya es una actividad posterior al hecho del... Sí, sí, obviamente, y más si lo hay en un solo partícipe, ya en la situación procesal de los demás, ya agravaría muchísimo. Exactamente, exactamente, doctor. Bueno, Álvaro, por mi parte, no sé si Vino, si le quiere hacer alguna pregunta a Álvaro, agradecerle por lo que pueda aportar. Le pedimos que esté en contacto con nosotros, si es alguna novedad, que nos comunique. Y bueno, agradecerle, agradecerle por la predisposición que ha tenido con nuestro medio. Exactamente, lo que yo quería decir, Álvaro, agradecerte tu predisposición dentro de tu trabajo, No, por favor, la verdad que la familia también está muy agradecida, tanto con ustedes, como también quieren manifestar el agradecimiento a los lugareños en la cercanía de Santa Florentina que han colaborado en el rastridaje, y bueno, la comunicación que están teniendo los diferentes medios de comunicación para dar difusión a algo que nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Porque no estamos hablando de un delito menos, sino que estamos hablando de un homicidio. Es uno de los más graves, Álvaro. Sobre todo en la misión nuestra, bueno, el problema es que hoy Miguel está de minivacaciones, pero hoy lleva claridad en los conceptos de la nuestra audiencia. Y no se confunda con los otros, de cada uno de los que haya participado en esto, y bueno, y sobre todo, lleva dentro de lo que podemos nuestro consuelo a la familia, y bueno, que finalmente termine esta situación dolorosa. También me decía Silvina que yo no creo que la autopsia vaya a durar una hora. Hablaba de esta conferencia de tres a las doce. Me parece a mí que va a necesitar, no sé qué opinamos. No, la verdad que nosotros, la familia, también confía en la profesionalidad del doctor Sotera, y bueno, esperamos que el buen accionar, que por lo menos estamos viendo por parte de, tanto del fiscal como del juez Romero, con la celeridad que se están tomando y se acaban las pruebas, que confiamos en que se haga justicia, la verdad, y que no quede en la nada. Yo te decía y le contaba a la audiencia el tema de la autopsia, porque creo que va a ser extensa, no tengo ninguna duda, al contrario. Sí, 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 bueno, eso, la verdad que no sabía que el doctor Romero había programado a las doce una conferencia de prensa, la verdad que no. Sí, o sea, debe ser un horario estimativo, porque... Sí, sí, seguramente. La autopsia va de temas toxicológicos, muestras de órganos y demás cosas, porque no es grato comentarlo a la audiencia. Pero pienso yo que va a durar más de una oce. Disculpenme, lo escuché bien. No, digo que pienso que va a durar, va a ser más extensa. O sea, tiene que... Posiblemente, sí, posiblemente, pero bueno, veremos qué es lo que nos dé para ahora la oce. Bueno, querido Álvaro, muchas gracias, estamos a tu disposición, como ha dicho, y para cualquier una hora que quieras comunicar, y nuevamente agradezco por tu disposición, dentro del lamentable hecho, que nos ocupa. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, estaremos en contacto.